El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación los hechos que son noticia hoy, miércoles 16 de abril del año 2014. Un millón de personas será la población flotante de Rizaralda durante esta Semana Santa. 1.400 hombres de la policía vigilaron las actividades religiosas y las vías en la Semana Mayor. 22.000 pasajeros al día están movilizando la Terminal de Transportes de Pereira en esta temporada vacacional. Kit de inyección permitiría que personas adictas no se contagien del VIH y hepatitis. En la zona rosa, lo mejor del reggaetón, la música popular y la programación de la Semana Santa en Pereira. Y en Deportes. La Virginia se prepara para celebrar el primer seminario de fútbol los días 21 y 22 de abril con expositores de talla nacional con experiencia internacional. Más de 250.000 vehículos harán tránsito por Rizaralda durante estos cuatro días, los más importantes de la Semana Santa. Así lo dio a conocer el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, quien también recordó los dispositivos de seguridad que se tienen instalados en las vías. Estamos prestos a atenderlos. Esperamos que tengan muy bien un viaje y que les vaya muy bien en su camino. Así, de manera personalizada, la seccional de tránsito y transporte de la Policía está informando los diferentes operativos que se estarán realizando para garantizar la seguridad de los viajeros en estos días críticos de la Semana Santa, apoyados en ocho áreas de prevención con la Policía Metropolitana y con el acompañamiento permanente de un helicóptero. Nosotros tenemos unos dispositivos importantes en unos puntos que tenemos ya críticos de la jurisdicción donde la gente más que todo necesita ayudas mecánicas, orientación y el tema relacionado con el acompañamiento permanente de la Policía Nacional y de la Dirección de Tránsito y Transporte. Por otro lado, pues importante un apoyo que tenemos por parte del helicóptero de la región que va a estar sobrevolando las vías durante toda esta temporada. En tiempo real, pues comunicación con tierra que tenemos también para que cualquier evento que se ocurra, que se pueda observar desde el aire, lo podamos prever. Afirmó el alto oficial que durante estos cuatro días harán tránsito por el departamento de Risaralda casi un millón de personas. Sí, nosotros consideramos que estén movilizando durante toda la Semana Santa un aproximado de 250 mil vehículos por las vías, más de un millón de personas. Esperamos que estén saliendo aproximadamente durante toda esta temporada más de 20 mil vehículos del terminal de transporte y como le digo, a medida que va aumentando los días, es más la gente que se moviliza. Finalmente se dio a conocer que hay un parte de tranquilidad hasta el momento en materia de accidentalidad en el departamento y que la única vía que registra preocupación por lo inestable del terreno es la que conduce de Pueblo Rico al Chocó. Tenemos la vía en el departamento hacia el Chocó que es de pronto la que puede generar algún inconveniente pero hay unas reuniones importantes que se hicieron y igualmente el INVIAS tiene maquinaria permanente sobre la vía para cualquier situación que se presente atenderla de una manera inmediata. 1.400 hombres de la policía de Risaralda custodiarán los diferentes lugares turísticos, alojamientos rurales y sitios religiosos durante el resto de la Semana Santa en los 11 municipios de su jurisdicción recordando además a los viajeros marcar en caso de una eventualidad línea 123 y numeral 767. La policía de Risaralda tiene implementado un operativo especial con escuadrones móviles en las zonas rurales y sitios turísticos para que la población tenga una Semana Santa segura. Se han previsto unos dispositivos de seguridad en las zonas rurales con el fin de asegurar la seguridad de las personas que están visitando las fincas y los sitios turísticos en nuestro departamento. Hay dispuesto personal del grupo de carabineros al igual que un escuadrón móvil de carabineros que va a garantizar la seguridad en las fincas en los sitios de descanso al igual que la invitación a las personas a marcar el número 123 la línea 123 asimismo conocer el número del cuadrante con el fin de tener una comunicación constante con el personal del cuadrante en cada uno de estos sectores. Recordó la policía que en los 11 municipios que hacen parte de la jurisdicción de Risaralda contará con más de 1.400 hombres y las medidas de protección y recomendaciones para los viajeros son las siguientes. Una cifra superior a los 1.420 hombres que actualmente estamos garantizando la seguridad y la convivencia en los municipios del departamento de Risaralda. Por último indicó la policía de Risaralda que por su importancia turística y religiosa el municipio de Santa Rosa de Cabal tendrá un cubrimiento especial. Un promedio de más de 22.000 pasajeros diarios espera movilizar la terminal de transportes de Pereira durante la Semana Santa teniendo plan de contingencia por parte de las empresas para las rutas de mayor demanda como lo son Bogotá, Medellín y Cali. La Dirección Operativa de la Terminal de Transportes de Pereira informó que en estos cuatro días que le restan a la Semana Santa se esperan movilizar a través de esta terminal terrestre más de 200.000 pasajeros. También se conoció que se han implementado con las 35 empresas de transporte intermunicipal que funcionan en la terminal de Pereira un plan de contingencia para poder prestarle servicio a rutas que son de mayor flujo de pasajeros como Bogotá, Cali y la Ciudad de Medellín. Ya se puede transportes con la formularidad de contingencia con la figura que promete a administrar el transporte y a la forma que podemos escuchar la alta para asegurar que tengas otras posibilidades antes de volver del servicio que se presenta. Normalmente las rutas que no llegan. Pero digamos que el tema del servicio requiere son las rutas de salud, la calle y la región explicó finalmente el doctor Posada que en los últimos años el flujo de pasajeros que hacen tránsito por la terminal de transporte de Pereira se ha mantenido estable. Durante cinco años detrás del crecimiento que hemos considerado que no se puede formar los flujos de pasajeros que se moviliza por la terminal de transporte. Realmente, en este momento, realmente, por ahí, pues, en este momento, en este momento, en este momento, que se moviliza por la terminal de transporte. Pero, digamos que en este momento, un proyecto piloto se empezó a implementar en la ciudad de Pereira, consistente en suministrarle a consumidores potenciales de drogas inyectables como lo son heroína y cocaína, un kit de inyección que contiene una jeringa, agua, una cuchara o cacerola, paño, gasa, curas y tres preservativos. Todo esto con el objetivo de prevenir en esta población enfermedades como el VIH y la hepatitis. Según la Secretaría de Salud Municipal, quien es la encargada de desarrollar el programa con el apoyo de la organización internacional Open Society, este proceso ha sido exitoso en países desarrollados, salvando vidas y mejorando, según estos, la calidad de vida de las personas adictas. Para hablar de este tema que es, del cual es pionera la ciudad de Pereira, de la entrega de este suministro de material higiénico sanitario para drogadictos, pues nos acompaña el Secretario de Salud Municipal, el doctor Julián Mauricio Trejos, quien nos va a explicar cómo va a ser la entrega, qué se va a entregar y pues cómo se está planeando el tema de lo que puede pensar la sociedad acerca de suministrarle este tipo de elementos. Doctor Julián Mauricio, cuéntenos por favor. Bueno, básicamente es el suministro de material higiénico sanitario a usadores de drogas inyectadas. Es un programa que viene desde el nivel internacional que ha probado ser efectivo no sólo para salvar vidas, sino para mejorar la calidad de vida de los usadores de drogas inyectadas y tener personas atendidas de manera humanitaria a un costo mucho más bajo que lo que representa atender los pacientes con HIV o hepatitis B mensualmente en el sistema de salud. ¿Cómo va a ser la distribución, doctor Julián? La operación, repito, es desde un organismo internacional a través de un operador externo que es ATS Nacional. Tenemos una coordinadora con la que venimos trabajando por más de un año haciendo los acercamientos y la distribución entonces ya está en unas rutas determinadas en los sitios de consumo donde hacen esta parafernalia los consumidores en el municipio y donde definitivamente continúan al igual que a nivel internacional cuando no se hace este tipo de asistencia teniendo riesgos al intercambiar jeringas y al reutilizar las jeringas y al hacerlo en las peores condiciones higiénicas en cuanto a asepsia y antisepsia. La idea es que los drogadictos, doctor Julián Mauricio, entreguen también, que haya un compromiso de que entreguen esos elementos que usan. Eso es muy importante puesto que lo que hace este operador con el personal no es sólo una escucha permanente sino no sólo entregar sino recibir el material que en este momento como en el resto del país están dejando los usadores de drogas inyectadas en los espacios públicos y donde no sólo ellos sino todos los ciudadanos tenemos el riesgo sanitario inminente. Por eso es una propuesta no sólo de atención humanitaria sino de un impacto en la salud pública donde el municipio de Pereira se vuelve pionero para llamar al acercamiento de todos los actores sociales básicamente, repito, no sólo para un suministro del material higiénico sanitario sino como una atención humanitaria en un estado social de derecho donde todos los seres humanos tienen la dignidad y la posibilidad de acceder a los servicios de salud y sobre todo a mantener un estado de vida digno y adecuado.